La deferencia de atendernos el economista licenciado Albo Abrán, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Albo Mario, saluda, gracias por atendernos. Un gusto estar charlando contigo, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo andás? Bueno, a ver, rapidito te doy algunas cifras porque quiero escucharte a vos. Yo decía antes, la verdad que hasta en esto de alguna forma, Miloís fue sincero, que cuando lanzó las primeras medidas de estabilización monetaria, dijo, se viene una estanflación y ahora los números están dando, ahora todos lo publican como una gran novedad y esto era previsible, 7,7% de caída del consumo, 5% de actividad económica de caída, estamos hablando de mayo, falta junio, hubo quizás algún rebote, esto era previsible, esto se extiende, estamos, una pregunta que es un poco recurrente, pero en definitiva creo que ya te la hice, ¿estamos cerca de rebotar en el vértice inferior de la B, corta, Aldo? A ver, lo primero es estanflación, estamos ya desde finales del gobierno anterior, y esta inflación mucho peor porque en realidad estamos en una recesión actualmente con una inflación en baja, mientras que los últimos meses del gobierno anterior eran recesión con inflación en alza, lo cual ya tendría que hacerle dudar a algunos que hablan de que la inflación se está desacelerando por la recesión, la recesión ya estaba cuando se estaba acelerando la inflación, o sea, nada que ver una cosa con la otra. Las políticas monetarias que se están implementando han ayudado a que baje la inflación, eso es cierto, pero con eso no se resuelven todos los problemas, no se resuelve también el tema de la recesión que tiene otro origen, el tema de la recesión tiene como origen el hecho de que durante todo el segundo semestre del año pasado nos la pasamos hablando de que venía una crisis, y cuando un argentino ve que se viene una crisis, lo que hace, porque tenemos una trágica historia en términos de crisis, es ahorrar a más no poder, en divisas, por supuesto, que es lo que permite preservar el valor, para que cuando venga esa crisis no tengamos los suficientes recursos como para amortiguar el impacto negativo que eso tiene sobre nuestro bienestar y el de nuestra familia, y bueno, si todos estamos haciendo eso, estamos dejando de consumir y de invertir, y por lo tanto, y también lo están haciendo las empresas, porque en definitiva también tienen miedo a una crisis, lo que tenés es un desplome de la demanda interna para quién vas a producir, para quién vas a trabajar, conclusión, viene la recesión. Ahora, para cambiar esto hay que cambiar las expectativas, ¿no? Un poco lo que hay que hacer. A ver, a ver, decime. Ah, hay que cambiar las expectativas, porque si vos seguís viendo... Yo decía recién con Carlos Germano, que a lo mejor a nosotros los jueves nos toca justamente en nuestro programa que se llama La Bisagra, a esos puntos bisagra, estamos a lo mejor a horas de sancionar estas dos leyes que son necesarias, no creo que sean suficientes, pero justamente esto puede ser un punto de inflexión de cambio de expectativas, un punto bisagra. Sí, yo creo que sí, lamentablemente pudo haber sido una señal mucho más fuerte, dada de nuestra dirigencia política en el Congreso, en términos de apoyar un cambio de rumbo. Hay que tener en cuenta algo que los argentinos culturalmente no entendemos. Nosotros pensamos que cuando votamos a un presidente, estamos votando a alguien que va a poder hacer milagros y va a resolver todos los problemas él solito, ¿no? Y eso no es así, por lo menos no en una democracia republicana. Sí, en una dictadura podría llegar a ser, pero no en una democracia republicana como la que tenemos por suerte en la Argentina, donde el poder ejecutivo es poder ejecutivo, o sea, es para ejecutar. Y ejecuta según mandan las leyes. Y las leyes, que son las que fijan los rumbos económicos y políticos de un país, se determinan en el Congreso, ¿no? O sea, que claramente las posibilidades que tiene el poder ejecutivo en una democracia republicana de cambiar leyes es muy restringida, y lo hemos visto, ¿no? Con el tema del DNU, cómo frenaron la parte laboral de ese DNU, y en determinadas circunstancias. O sea que para cambiar el rumbo de un país, no basta con tener un presidente que diga vamos a cambiar el rumbo, y también es necesario tener alguna dirigencia mayoritaria que en el Congreso apoye también ese cambio de rumbo, porque si no es como decir, bueno, voy en el Titanic, tengo una minoría de los tripulantes tratando de decir, miren, ahí se viene el iceberg, ¿por qué no cambiamos y giramos el timonel? para esquivarlo, y la mayoría de la tripulación tirando para el otro lado para mantener el rumbo. Claramente vos vas a seguir haciendo lo que tenías haciendo antes, que era buscar los botes salvavidas, ¿no? Vos sabés una cosa, algo que se había comentado poco, Carlos Germano siempre trae alguna perlita importante, vos sabés que me dijo que las encuestas que él sigue en forma permanente, ¿sabés cuándo le dieron un punto de inflexión del comportamiento de la gente que ya comenzó a descreer en el Estado y esperaba, o sea, que puede llegar a ser un cambio de paradigma, de ahí que el triunfo de Milley, después del COVID. Carlos Germano me dijo en la primera media del programa, Mario, ahí ya comenzó a darse un cambio de paradigma, o sea, que de alguna forma hoy estamos viendo que pese a este ajustazo que está sufriendo sobre todo la clase media, todavía el presidente tiene el sustento que tiene, y obviamente como se supone que después de sancionar estas normas, veremos cuál es la reacción de los mercados, se supone que tiene que ser una reacción positiva, podría haber un cambio de expectativa. ¿Qué otra cosa sumarías vos? Yo creo que lo siguiente es salir cuanto antes a una unificación cambiaria, pensar que puede haber una recuperación fuerte del nivel de actividad con CEPO cambiario, o sea, sin unificación, porque ya hemos hablado contigo que salir del CEPO también implicaría salir de todas las restricciones, parches y regulaciones que se pusieron para sostener algo que es insostenible, que es un tipo de cambio artificial, totalmente fijado, pero sí, aunque sea que la mayoría de los argentinos, la mayoría de las operaciones, la mayoría de las empresas puedan verdaderamente operar en un mercado único y libre de cambio. Y ahí es donde también era importante aprobar el paquete fiscal, en este paréntesis, porque eso implica bajar el impuesto país, con una unificación cambiaria. No tendríamos los recursos. Ahí está, ese es el tema, el contante y sonante, o sea, en este momento, ¿el Banco Central está con espaldas suficientes como para generar la posibilidad de levantar el CEPO? Sí, yo creo que en realidad el TAC tiene los instrumentos necesarios, el único tema acá hoy es la dependencia que tiene el equilibrio fiscal del impuesto país. Eso yo creo que sí es un verdadero problema y por eso creo que, bueno, la solución pasa por la extensión del paquete fiscal, que va a proveer los recursos como para poder acotar la cantidad de operaciones que sean alcanzadas por el impuesto país y además también bajarlo, ¿no? Pero a partir de allí yo creo que lo único que hace falta es que el Banco Central aproveche que va a bajar probablemente los dólares paralelos en la medida que la credibilidad se vaya recuperando, en que la Argentina por lo menos da un pasito hacia ser un país normal, ¿no? Y que después vendrán otros, en todo caso espero eso de nuestro Congreso y de la mayoría de la dirigencia que está ahí y pero creo que lo otro que tiene que hacer es usar también los instrumentos como con los que cuenta el gobierno y el Banco Central para sacar una gran cantidad de pesos que lamentablemente se han emitido y que han ido para el mercado en un contexto de incertidumbre en el que nadie los demanda esos pesos así que y eso tendría que hacer bajar fuerte los dólares paralelos como para cerrar la brecha y poder salir a una unificación cambiaria que implique un salto poco relevante del tipo de cambio oficial que es el objetivo del gobierno ¿no? según dice en el tiempo pero todo eso hay que hacerlo y hasta ahora bueno no se ha avanzado en ese sentido ¿no? lo cual me preocupa bueno a ver se hablaba de cifras también creo que el mismo presidente habló de una cifra de dónde salen esos a lo mejor necesarios 15.000 millones de un nuevo crédito con el fondo monetario de aportes a lo mejor del Banco Mundial del Tesoro de Estados Unidos para respaldar justamente esto que vos estás proponiendo lo que pasa es que no es necesario nada de eso lo que creo es que hoy la situación de solvencia que tiene el Banco Central es mucho mejor que la que tenía no cuando el gobierno asumió creo que este gobierno recibió uno de los bancos centrales más quebrados de cualquier gobierno democrático creo que el único más quebrado Banco Central el único que heredó un Banco Central más quebrado que el que heredó el presidente fue el que heredó Carlos Menem estábamos en medio de una hiperinflación ¿no es cierto? pero hoy está mucho mejor que el Banco Central que heredó aún quebrado pero menos menos quebrados el que heredó el gobierno de Cambiemos de Cristina Fernández de Kirchner y se pudo salir una unificación cambiaria en siete días lo mismo puede pasar ahora lo que veo yo es que se están tomando demasiados recaudos ya a mi juicio ¿no? en esto de salir con todo bajo seguro a una unificación cambiaria y ojo que esto no es que es gratis esto si bien es cierto que la recesión es heredada esto profundiza la recesión ese es el problema cuanto más dura el cepo más se profundiza la recesión más pagamos en términos económicos y sociales los argentinos o sea el cepo profundiza la recesión ahora digo una salida de esta forma ¿no puede generar algún tipo de ajuste cambiario que después también se traslade a precios y volvemos con el perro que se muerde la cola? no acá el problema es que se dio a salido hace rato si hubiera salido en el mes de abril hubiera salido hasta mediados de mayo hubiera salido con un dólar de alrededor de mil pesos porque hubiera salido con un dólar oficial que hubiera estado por debajo de los paralelos cerca de los paralelos pero la brecha era muy chiquitita en ese momento hubiera salido un dólar de alrededor de mil pesos y no hubiera pasado nada el gran problema es que después desde el banco central por tratar de bajar demasiado la tasa de interés hasta volverla poco remunegativa de asumir el riesgo de dejar tu plata acá en la Argentina en definitiva se terminó incentivando junto al aumento de la incertidumbre que estuvo generando el congreso una fuga de capitales que llevó que el dólar subiera pero si nuevamente se recupera el manejo de la política monetaria desde el gobierno se puede también recuperar el valor del peso se puede bajar la brecha cambiaria y llevarla a un valor donde de vuelta se pueda salir con el dólar ahora un poco mayor a los mil pesos pero bueno pero entre los mil y mil cien ponele se pueda salir una unificación cambiaria lo cual no significaría tener que pagar un costo en términos de inflación que sea alto hacia adelante sería realmente muy muy marginal el costo en términos de inflación porque sería marginal o pequeño el salto cambiario oficial eso es un todo un tema o sea en cuántos y más que sería el salto del oficial mira yo creo que debería rondar el 10% hasta un 15% y eso la verdad es que el impacto que tendría sobre los precios futuros dado que en definitiva tarda entre 9 y 18 meses reflejarse los precios 9 meses a reflejarse los precios esa suba del 15% del tipo de cambio la verdad que sería menor pero claramente pagar un costo menor en términos de inflación para de una vez por todas terminar con esta discusión de si el tipo de cambio está trazado o no si poder empezar a normalizar digamos la economía en términos de todo lo que pasa que pasa por el mercado cambiario para empresas y personas yo creo que es un costo menor que además ni se va a notar en la población pero el CEPO y la vigencia del CEPO si se nota en nuestro bienestar económico y en la capacidad que tiene la economía de rebotar la verdad es que para mi con CEPO es imposible tener una recuperación en mi costa o sea esto que estás de alguna forma proponiendo como salida inmediata provocaría también una mayor liquidación por parte del campo que está medio reticente exactamente y no solamente eso salir del CEPO también te ayuda te genera más credibilidad te ayuda también a que la gente vea mejor el futuro las empresas inviertan ¿qué empresa va a invertir si tenés CEPO? no nos imaginemos ni con RIGI eso claro las que pueden tener acceso al RIGI cuando aprueben esta ley porque la sacaste del CEPO con el RIGI entonces si vos invertís más de 200 millones de dólares estás justo en ese sector lo que te acaban de dar es un salvoconducto para no estar más adentro del CEPO pero solo esas empresas no van a estar adentro del CEPO todo lo demás que si ponen plata en la Argentina van a estar adentro del CEPO no la van a poner nadie va a invertir con CEPO ese es el punto que acá estamos perdiendo de vista tenemos que ir una unificación cambiada rapidísimo y a partir de allí empezar a sacar todas las restricciones que todavía quedan y reglamentaciones y regulaciones que todavía quedan de las que se pusieron sin ira lamentablemente en el anterior gobierno para mantener el tipo de cambio atrasadísimo que ellos tenían ¿no? Correcto bueno la verdad que está me dice que sí me dice que sí ¿qué cosa? no, no estás hablando estamos produciendo al aire es así lamentablemente lo que es muy importante esto de la unificación cambiaria cada vez se vuelve más costoso salir de un CEPO en la medida que se lo sostiene y eso es lo que nos está pasando ahora y parte de lo que está justificando el salto cambiario que hemos visto en los paralelos Bueno de sancionarse en esta medianoche la madrugada de estas dos normas debería al margen de la propuesta que se hace debería se supone que tiene que haber una recuperación de los activos argentinos ¿no es cierto? y a lo mejor totalmente y también una baja de los dólares paralelos ahora yo creo que lo que va a hacer es bajarla un poco a los paralelos pero va a ser difícil que la confianza que genere esta aprobación de las leyes alcance a compensar todo lo que se emitió en el último mes y medio de pesos ¿no? porque no va a alcanzar para que nosotros demandemos o queramos tener todos esos pesos que se emitieron o sea que va a haber que usar los instrumentos que tiene el gobierno y el banco central que ya los usó en otras ocasiones para sacar los pesos que están de más ¿estás diciendo que esta misma administración también emitió? sí lamentablemente desde hace más o menos un mes y medio se han emitido como 4 billones de pesos de golpe que no alcanzan a ser demandados por la gente ¿no? por eso se detrecia nuestra moneda y la gente se vuelca al dólar entonces eso la verdad es que hay que corregirlo bueno si uno se equivoca o cualquiera se puede equivocar pero después tiene que corregir el rumbo ¿no? Aldo te agradezco mucho estos minutos para con nosotros ha sido muy pero muy amable como de costumbre muchas gracias a ustedes que tengan buena noche igualmente un gran abrazo ahí estaba el licenciado Aldo Abraham economista ¿no?